Este lugar, con el propósito de estar junto a ti He venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitado estoy de tu amor Venirte, ven a mi Señor, es tu mensaje consolar Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Hay momentos tan especiales Junto a ti Señor Hay momentos En los que puedo recostarme en ti En los que puedo recostarme en ti En los que puedo soclar, en los que puedo soclar de tu amor En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo amar de tu amor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias.